3, 2, 1, acción Triguelita hermosa, de linda vas creciendo Todos los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorado con grandes feos Vaya no pasado, yo voy a tu casa Y tu mamá te oridea una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Triguelita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorado y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa Y tu mamá te oridea una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Qué bonito suena mi HL Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí